Llegamos al parador con Juan y nos encontramos con Luciano. Contanos qué podemos hacer acá. Hola, buenas tardes. Mirá, pueden hacer de todo. Hay actividades, por supuesto, más allá de lo que es el bañario en sí. El bañario tiene alquiler de carpas, también tiene duchas, vestuarios, un restaurante con muchísima variedad gastronómica que se las súper recomiendo. Hay muchas, muchas cosas para venir a disfrutar un día completo en la playa de Gondwana. Bien, podemos venir, esta vista es privilegiada, venir desde el desayuno hasta la noche, ¿no? Sí, sí, esto está abierto desde muy temprano para que vengas a desayunar, almorzar, merendar. Un día planificado acá en esta playa que es hermosa. Encima, para colmo, lo que tiene de bueno también, que esto es para destacar, tiene una vista privilegiada de lo que es la playa del mar argentino. Bueno, acá se ve el mar a lo lejos, así que es un lugar muy bueno para venir en familia. Contale a la gente dónde está ubicado. Está ubicado en la calle 40 de Las Toninas. Podés tener un acceso desde la ruta por la calle 40. Ahí, si no, podés entrar por la rotonda de Las Toninas y agarrás la diagonal y te venís hasta la calle 36 y entras por la 36. Y tenés estacionamiento justo en la puerta del baliario. Bueno, si estás en cualquiera de las otras localidades, podés hacerte ahí. Y la onda también es ir visitando cada uno de los lugares del Partido de la Costa, ¿no? Esta es una muy buena opción con todo el servicio de playa y además de playa de carpa, de todo lo que tiene que ver con la confitería. Y el plus del entretenimiento. ¿Me puedo ganar algo acá también? Te podés ganar algo, pero tenés que participar y te tiene que salir bien, por supuesto. Acá promocionamos al Parque Acuático Typicus, que nos hace el patrocinio del verano. Nos regala entradas sin cargo, pero bueno, hay que ganárselas. No es todo así tan fácil y tan regalón. O sea, hacemos alguna especie de consigna donde participás y te podés llevar a la entrada para el Parque Acuático. Próximamente van a haber otros patrocinadores. Así que, bueno, vamos a ver qué premios más sumamos a lo que es la movida. Y, por supuesto, todos los días a partir de las 2 de la tarde, contamos con música para hacer que tu día en la playa sea mucho más ameno acá en Las Toninas. Así que, bueno, playa, tenemos abierto el micrófono para que vengas a saludar a tu familia, mandar un mensaje, pedir una canción, lo que vos quieras. Así que, acá se la pasa bien. Bien, se combina el mar, la playa, la buena comida. Digamos, un plato, o sea, si venimos a la costa, también vamos a querer comer pescado. Acá lo podemos hacer. Sí, sí, por supuesto. Acá tenés una variedad en la carta muy grande en lo que es pescados. Bueno, tanto fritos como preparados en plato de diferentes formas. Ya con eso estamos hechos. Los invitamos a visitar Gonguana. Gonguana en Las Toninas. No se olviden, los esperamos acá, siempre. Gracias. Gracias por ver el video.